Música Y llegamos a Ocebreiro, primer núcleo gallego del camino, lo que es el camino francés en territorio gallego. Nos recibe el cruceiro, tal como salieron las fotos, que aquí vamos a salir en contra. Y nada, detrás tenemos a Ocebreiro, destaca por sus casas de piedra, destaca su iglesia de Santa María y de las payosas, que vamos a sacar varios vídeos. Teníamos todo explicadito, pero se nos perdió cuando veníamos en la guagua. Pero nada, ahora iremos contando cositas que nos vamos acordando de lo que hemos ido leyendo. Pero nada. Bueno, en nuestra palda está la iglesia de Santa María de Ocebreiro, hecha en iglesia románica del siglo XII, hecha en piedra, destaca su torre del campanario. Y nada, así que dentro poseen varios tesoros, cosas que les han ido recortando, hay regalos de los reyes católicos y demás, pero destaca lo que es el cáliz. Llaman el cáliz del milagro, ya que se supone que mucho... mucho... de votos de la zona venían aquí a dar misa. Era la única iglesia de aquel entonces. Y un día cayó una tormenta de nieve, agua y demás, que no apareció nadie. Y el cura, pensando que no había nadie, iba a cerrar. ¿Qué pasó? Que apareció de repente un feligre que venía a todos los frijales. y el cura le dijo, pero ¿qué pasa? Que tú en casa no comías. Friéndose del buquín, como que esperaba al pan y al agua para comer algo. ¿Qué pasó? Que Dios enfadó y convirtió el pan en carne y el agua en vino para castigar al cura por su falta de fe y por la convocación que está al feligre. Así que está abierta. Así que es un suelto de entrar adentro. Y vemos ese cali y los presiones que guajan. Bueno, después de pedirle a Santa María de los Obreros porque nos cuide durante el camino y pedir por la familia y demás, pues seguimos... Otra característica o otro atractivo de este pueblo son las payosas. Las payosas son este tipo de construcción de base de piedra, suelen ser redondas o baladas con techo de paja. Se utilizaba antiguamente para guardar el ganado, el grano y cómo vivían. Estaba todo junto. Incluso hay videos, si lo quieren buscar, en los que se ven cómo el fuego hacían el fuego para la comida, para todo dentro de la vivienda, que aprovechaban incluso para calentar. Y el mismo humo se va filtrando por el techo y sale por el mismo tejado. Antiguamente estaba más hecha el polvo, pero como el Ocebreiro ha crecido gracias a lo que es el camino, se ha restaurado prácticamente todo el polvo, entre ellos las chayofas. Las payosas. Las payosas, ya digo, son construcciones típicas del Valle de los Ancares, que es a lo que pertenece el municipio o consello de piedra, al final del Ocebreiro. Amidementes esas zúzias. Polvsimios en el Palermo ечas. Los violadores. Polvsimioses. Caesos tempos. Bueno, salimos de Ocebreiro, como dijimos antes, el núcleo de casas de piedra, espectacular. Precioso. Me va a cobrar mucho, chicos, el rey. Bueno, pues nos despedimos de Ocebreiro, empezamos ya, continuamos el camino hasta Triacastelas y desde aquí con las vistas de los valles de los Ancares. Precioso, increíble de aquí venir. Nos despedimos de este pueblo, de este pedazo de pueblo, recordar el que pase por aquí, importantísimo visitar la iglesia de la Santa María, las payosas y sobre todo las casas de piedra, que el pueblo es espectacularmente bonito. Precioso, increíble de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Precioso, increíble de aquí.